Estadio Internacional Califa Buah, el Estadio Internacional Mía Califa chicos, mis respetos, ahora sí que hay que dejar el like De hecho, ojo a lo que parece desde arriba, eh ¿Qué pasa pechos escombro? Que os estáis quedando en nada, no tenéis ni músculo ni tenéis nada, mirad yo, mira, mira Más fuerte que la defensa del Real Madrid de José Mourinho, mira Te presento aquí a Pepe y te presento aquí a Xavi Alonso A ver si empezamos a ir un poquito al gimnasio, eh, que es que de verdad Tengo que venir yo aquí a sacar músculo para que veas un músculo en tu vida A ver, está muy cerca el Mundial de Qatar, a ver Queda mucho, vete a tomar por culo, hombre Está a la vuelta de la esquina del Mundial de Qatar, así que yo como reputado crítico de estadios En el que me estoy convirtiendo, eh, que no paro de hacer vídeos de estadios Es que parezco Florentino Pérez con la constructora todo el rato haciendo estadios Pum, aquí, todo el rato, otro estadio, va, te lo hago, va, pues hoy Los del Mundial de Qatar 2022, así que venga A ver, me voy a calmar un poco porque es que últimamente estoy entrando siempre a los vídeos faltando Y tampoco es para empezarlo así, tan agresivo Pero si tú no eres como yo, que quieres tener un perfil alto Si quieres que no te falte fuerza nunca, ya sabes lo que tienes que hacer Suscribirte porque si no, te vas, vamos, bueno, no sé ni lo que te hago No sé ni lo que te hago Venga, pilas, hombre, que estamos cerca de los 50.000 suscriptores ya 50.000 suscriptores, que hay mucha gente que se está viendo los vídeos y que no está suscrita Uno que hice del tecatito, ciento y pico mil visualizaciones Que digo yo, hijos míos, si cada persona que viese este vídeo se suscribiese De verdad es que cogía a Ibai del cuello y le diría Pero tú quién eres, tú quién eres, Ibai Así que venga, coño, suscríbete, que no cuesta nada Que al final te mando a hacer estadios yo también a ti a Qatar, eh Como no te suscribas, te mando a hacer estadios Estadio Ahmad Bin Ali Buen nombre, buen nombre Ahmad Bin Ali Estadio, 40.000 personas Impresionante estadio ubicado en Rayan Fue inaugurado el 18 de diciembre del año Si es que parecen una discoteca ahora todos O sea, llevan más luces aquí que una discoteca a todos Fíjate, si parece, parece una discoteca y aquí todos los panitas Comprando las entradas, con la bebida, con los hielos Mira, este yo creo que es el que vende hielo Aquí está Se te ha olvidado el hielo en casa O se lo has confiado a tu mejor amigo Pero tu mejor amigo es tonto del culo No te preocupes que yo te vendo aquí un par de hielitos por 15 euros Que bonita manera de comenzar La característica más llamativa de este estadio es su fachada resplandeciente Compuesta por patrones que representan distintos aspectos del país Su importancia con la familia, la belleza del desierto La flora y la fauna autóctona y el comer nacional También está una quinta forma Un escudo que representa la fuerza y la unidad Para llegar a este estadio los aficionados tendrán que usar el metro de Doha Que se encuentra a 22 kilómetros de distancia Joder, 22 kilómetros para llegar al estadio, tú 22 kilómetros para llegar al estadio O sea, ya puedes salir pronto de casa Pero eso no es todo Este estadio también contará con una variedad de... ¿Ves? Esto... Yo he estado en Doha, ¿eh? Yo he estado en Doha y he visto estadios De estos O sea, yo he estado en Doha en 2019 Estuve en Doha como se estaban construyendo Esto es lo malo de Qatar Tú ves aquí el estadio, muy bien Pero mira todo lo que hay alrededor ¡Nada! ¡Arena! En instalaciones como campos de cricket Un parque infantil o canchas de fútbol Así como cafés y caminos con jardines Para que pases una bonita tarde Después de apoyar a tu equipo ¿Qué tal? Como dato curioso, el presidente de la FIFA Gianni Infantino Dijo que este estadio era extraordinario Tío, cada vez que veo a este Me recuerda a los cabezaconos ¿Habéis visto la película cabezaconos? Tenéis que verla La distribución de las gradas Permitía que los jugadores Sintieran la emoción de su fanaticada Como si estuviesen muy, pero muy cerca Realmente este país está más que listo Para recibir a cientos de miles de personas Siguiendo las medidas de sanidad Y aún así, dar un show de película Estadio Al-Bait Estadio Al-Bait Este va a ser el inaugural Y este mola la hostia Porque parece una tienda de campaña La típica tienda de campaña Que te encuentras en el desierto Con los camellitos ahí al lado Y los nómadas y tal Parece una tienda de campaña La verdad Y ahora pasamos al estadio Al-Bait Ubicado en York Este estadio fue terminado en el año 2020 Y es uno de los más grandes Tiene una capacidad total de 60.000 personas Pero luego se reducirá a 32.000 Tras el mundial Este estadio es muy particular ¿Cómo se puede reducir el aforo de un estadio? Pregunta seria ¿Cómo se puede reducir? O sea, ¿cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te cargas estas gradas de aquí abajo Y subes el césped? ¿O cómo lo haces? Porque será el protagonista En el partido de apertura Mira papá Una rotonda Una rotonda aquí Nada más entrar Imagínate que vienes tú Desde Ecuador Desde Colombia Desde Chile Desde Venezuela no Desde Venezuela no Porque están muertos para el mundial Pero te imagínate que vienes Desde a tomar por culo Y lo primero que te encuentras Es una rotonda ¿Cómo te quedas? Copa del mundo de Qatar 2022 Además de otros partidos Incluidos también en las semifinales Bait al-Ashahar Es el nombre que toma el diseño De este estadio Por las tiendas de campañas Se lo dije Se lo dije Se lo dije Uh, finos señores Aquí para venirte Con tu elfa Antes del partido Dar de comer a los patitos Un besito romántico Aquí con tu elfa Me gusta Así a Del sistema de evaluación De la sostenibilidad global GSAS Así que no solo tiene Una arquitectura bellísima También minimiza El impacto ecológico Sobre el planeta ¡Qué buenas noticias! ¿Aún no te sorprendo? Pues déjame decirte Que cuando finalice El mundial Qatar 2022 La parte superior De este estadio Se va a convertir En diferentes instalaciones Donde las gradas VIP Pasarán a ser Un hotel 5 estrellas También tendrá Un centro comercial Con una zona de restaurantes Gimnasio Y un salón de usos múltiples Incorporado en el edificio Una completa locura Este estadio Y si todavía Y el problema estará En que está A 300 kilómetros De Doha Y que tienes que cogerte 17 trenes Para llegar aquí Y que alrededor No tienes nada Es así No estás boquiabierto Esto que te voy a decir Si te va a sorprender En este estadio Se abrirá una sucursal Del principal hospital De medicina deportiva De Qatar Llamado Aspetal ¡Qué increíble! Estadio Alhanov Este estadio También tiene una capacidad De 40 mil personas Se encuentra A 23 kilómetros De Doha La capital de Qatar Y fue inaugurado En mayo de 2019 Cuando acogió La final de la Copa Del Emir Va a recibir partidos ¿Ves? Pero aquí Tienen que hacer Mucha jardinería Tienen que hacer todo Pero es que A 20 y pico kilómetros Ya otro estadio Que está a 20 y pico kilómetros Todo en coche Todo en coche Algo que vi en Qatar Cuando estuve Vamos en Doha Es que no hay aceras Tío No hay aceras O sea Sabéis lo que es una acera ¿No? Entiendo que El viewer medio De mis vídeos Tiene dos dedos de frente La acera Por donde van los peatones No existe allí No existe Todo se mueve en coche Todo Solo hasta los octavos De final Y una vez que el mundial Culmine El estadio va a reducir Su capacidad A 20 mil personas Los asientos sobrantes Del nivel superior Serán donados a proyectos Para el desarrollo Del fútbol En el exterior Que buena iniciativa Su diseño creado Por AECOM Y Zaha Hadid Architects Está inspirado En las velas De los tradicionales Barcos Doh Homenaje al pasado Marinero De Al Huacra El estadio Tiene un innovador Sistema de refrigeración Cuenta con techo retráctil Lo que significa Que el estadio Se puede utilizar Todo el año Y además Su césped Fue cultivado En un vivero Que se encuentra Junto al estadio Hanouk Hay que admitir Que es una verdadera Obra de arte Está guapo Está guapo La verdad Me gusta más El de la tienda de campaña Con la rotonda Pero este está guapo Estadio Al tu mama Al tu mama Cuidado con tu mama Cuidado con tu mama Cuidadito con tu mama Que la puedes meter goles A tu mama Vamos al estadio Que tiene como objetivo Obtener la certificación De cuatro estrellas Del sistema De evaluación De la sostenibilidad He tenido yo Más estrellas en el GTA He tenido yo Más estrellas en el GTA Esto no significa nada Pero está guapo aquí Con esto en mosaico Esto aquí arriba También como tienditas De campaña O me recuerda un poco A la nata No sé Unidad global Para lograrlo Se va a actualizar Y renovar su centro De energía Para así cumplir Con las últimas normas De eficiencia energética ¿Crees que podrán Con esta misión? Déjame saber En los comentarios El estadio Se va a terminar De construir En el año 2021 Y estarán listo Para que se discuten Los partidos De cuartos De final De Qatar 2022 Tiene una capacidad De 40.000 personas Pero puede reducir El estadio El estadio Sede de México También parece Tirse a 20.000 personas Una vez que termine El evento Los aficionados Pueden llegar Mediante autobuses O usando el metro De Doha En total Será un recorrido De 12 kilómetros Aproximadamente Bueno 12 kilómetros No es mucho Pero Treinta y pico kilómetros Veintipico Como te tienes que ir A los otros Pues ya está Esto es Doha Chicos Esto es Doha Tú ves aquí Un tren De puta madre Y un metro De puta madre Pero fíjate Todo lo que hay aquí Miras alrededor Y es todo arena Todo arena Su diseño Representa la gafilla Una corra tejida Tradicional Que usan los hombres Y niños En el oriente medio Por cierto Apuesto a que No sabías Que este elemento Forma parte fundamental De la vestimenta Tradicional de la región Aunque también Es un símbolo De dignidad E independencia Sin duda Era de esperarse Que los estadios De Qatar Rindieran homenaje A sus tradiciones Como símbolo De respeto Y admiración Si te está gustando El video Hasta aquí No olvides dejarme Un like Y suscribirte Puedes decirme Allá abajo En los comentarios Cuál ha sido Tu estadio favorito Hasta el momento Pero no te vayas Dejé lo mejor Para el final Como yo a mi novia Lo mejor para el final Vamos Arranca coño Estadio Ciudad de la Educación Este estadio Se encuentra A una distancia De 13 kilómetros De Doha Y fue finalizado En junio del año 2020 Por lo que ya está preparado Para que lleguen los equipos Y se disputen los partidos Hasta la fase De cuartos de final Fíjate muy bien En todos los detalles Porque después del mundial El nivel superior modular Será removido Y los asientos Serán donados A un país Que necesite Infraestructura deportiva La capacidad Que tendrá Durante el mundial Es de 40 mil personas Y una vez que finalice Se reducirá El espacio A 20 mil personas Además Se convertirá En un centro deportivo Para la comunidad local Incluido en ellos Los estudiantes Y profesores De ahí el nombre De este espacio En particular Ofrecerá interesantes servicios Como el club De golf De la educación Por si fuera poco Vamos que esto Después del mundial No van a saber Que hacer con ello Y tú si tienes dinerito Te puedes venir aquí Con los panas Te alquilas el estadio Durante una hora Y te echas ahí Un futbolito Con los panas Tal cual Este estadio Este estadio Es la primera sede De Qatar En lograr Una clasificación De 5 estrellas Del sistema De evaluación De la sostenibilidad Global Por diseño Y construcción Increíble Y hablando De diseño Su fachada Presenta triángulos Que forman patrones Geométricos Complejos En forma de diamante Que parece Que cambian De color Esto debido Al movimiento Del sol A través del cielo Representando También calidad Durabilidad Y resistencia No Que más te da Calidad Durabilidad Resistencia Si en cuanto termine Qatar Ya te están diciendo Que lo van a desmontar Todo Y que lo van a mandar A otros países Y que se va a quedar En nada Pa' qué Pa' qué tanto gasto Es que Es que pa' eso De verdad chicos Yo no lo hago Queda duda De que será digno De ser atesorado Por sus recuerdos Y su valor Futuro al país Estadio Internacional Califa Buah El estadio Internacional Mia Califa Chicos Mis respetos Ahora sí que hay que dejar el like De hecho Ojo a lo que parece Desde arriba Ojo a lo que parece Desde arriba Mira A qué te recuerda A qué te recuerda Esto amigo Bueno igual no has visto uno En tu vida Pero cuidado Que no reducirá su espacio Una vez culmine el mundial Pues mantendrá Su capacidad De 40.000 personas En todo momento Este estadio Fue construido En 1976 Y remodelado En el año 2017 Se encuentra A 11 kilómetros De la capital Y puedes llegar Usando el metro Porque muy cerca Se encuentra La estación Sport City Los arcos dobles Del estadio Aún se mantienen Completamente intactos Y llaman mucho La atención Pero además Agregaron iluminación LED Para transportar A los hinchas A una nueva dimensión A experimentar Guau Se ve espectacular Está guapo Estadio Lusail Este estadio Supera a todos Los demás En capacidad Puede albergar Hasta 80.000 personas Uuuh Este ya es grande Este ya es grande Se encuentra A 20 kilómetros De Doha Y se terminó De construir En este año 2021 Y si te has preguntado Todo este Buah chaval Fíjate Es grande Es un poquito Más grande Que la tula Del espectador Medio De este vídeo Pero solo un poquito Solo un poquito ¿Cuál será el estadio Donde se disputará La final? Pues si Será este Es el estadio Más grande Y por eso Será el encargado De acoger la final Además de otros partidos Durante todas las fases De este mundial 2022 Su diseño Está inspirado En la interacción De luces y sombras Que caracterizan A los faroles árabes Conocidos como Fanar Su fachada Emula decoraciones De los cuentos Y otros Guapísimo así Guapísimo Mi niño Guapísimo Este también tiene El techito este Como lo de la nata Y tal que he dicho Antes en el otro Guapísimo así En oro Recipientes característicos De la edad de oro Del arte Así como también La artesanía En el mundo árabe E islámico Otra representación De su cultura Reflejada En los estadios Estadio Ras Abu Aboud Ras Abu Aboud Por favor Y para terminar ¿Recuerdas que te dije Que dejaría lo mejor Para el final? Pues déjame presentarte El estadio Ras Abu Aboud Un lugar Único Amigo Pero si estos son Contenedores de construcción Estos son contenedores Su capacidad Su capacidad será de 40.000 personas Y será preparado Para acoger los partidos Hasta los octavos de final Durante Qatar 2022 Su diseño Es muy especial Porque será construido Utilizando contenedores De transporte Y elementos modulares De acero Haciendo eco Del puerto cercano Y de la historia Marina de Doha Pues me parece Muy original Me parece Muy original Tío O sea tú imagínate Imagínate chaval Un estadio construido Con 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 todos los Las mierdas estas Que no me sale el nombre ahora Del aeropuerto Tío Uy del aeropuerto Joder Es que soy bobo Soy bobo Del Del puerto Coño Me imagino Tío Me imagino Termina el mundial Y empiezan a entrar Barcos a llevarse todo Pero barcos Puros piratas Además No Pero si tienen dinero De sobra Que hagan lo que les dé la gana Se pueden comprar Todo el mundo A ver chicos Fíjate Estos son los 8 estadios Los 8 estadios de Qatar Del mundial A mi me ha gustado mucho Este que va a ser Inaugural El de la tienda campaña Y este que va a ser El de la final Y el más grande Este es el Mia Khalifa El Mia Khalifa Me acuerdo ya Pero no sé ¿Cuál os ha gustado A vosotros más? O sea os los dejo por aquí Y no sé Decidme por favor Y este sería el final del vídeo No sé si os han parecido Los estadios de Qatar 8 estadios Me parece que está De locos Ya sé yo Cuáles son mis preferidos Pero me lo tenéis que poner Vosotros Ahora vosotros Cuáles son los que más os molan Así que venga Pilas señores Comentando todo el mundo Todo el mundo suscrito Y nos vemos En el próximo vídeo Perros Chao chao ねぇ Pueblo el día Bien o